70 años después de recuperar la libertad, Francisco Gríguez, Paco, no ha podido olvidar cómo se pronunciaba en alemán su número de prisionero. De no hacerlo correctamente, el castigo que le aplicaban los SS iba desde una brutal paliza hasta la más cruel de las ejecuciones. La muerte rondó a este murciano durante los cuatro años que pasó en Mauthausen y aún hoy le sigue acechando cuando cae la noche. Jóvenes que lo llevaban atados y lo mataron allí al lado. Pum, pues lo mataron delante de nosotros allí. Pum, lo mataron y no sé qué es esto, estamos asustados. La sangre no circulaba en nuestras venas, el miedo que nos daba. Estaba muerto de hambre, muerto de miedo y helada de frío. Teníamos todos los días más malos, que horas más malas, hijo. Ahora me da más miedo que cuando estuve allí. Cuando pienso dónde he estado, a las noches me pasa la noche sin dormir. Me empiezo a sudar, ¿qué me pasa? Me despierto, que estoy allí con Mauthausen. Me da más miedo ahora que estaba allí. Al igual que los otros 9.000 deportados españoles, el viaje de Paco Grieguez hacia Mauthausen comenzó en España, en su caso, en su querida tierra murciana. Un golpe de estado de Franco, y nosotros los amigos queríamos defender la república. Y me fui un voluntario, que tenía 17 años y medio, me fui a voluntar a la guerra. En el Ebre y en el Jarama, se habían cortado la carretera de Valencia y tenía que pasar por el Jarama, ¿sabes? Y allí estuve allí en los combates terribles, cerca de Aranjuez. Luego que avanzaban los zancos, nosotros retiramos de Tarragona a la frontera, a Perpiñán. Y allí nos cogieron en la playa de San Ciprés. Muy mal, nos moríamos de hambre allí en los campos. Entramos a la playa de San Ciprés, las mujeres, los chiquillos, todos revueltos allí. No había agua ni nada, ni una playa. Y no nos daban de comer casi nada. Bueno, nos trataron muy mal los franceses. Maltratados por la democracia francesa, los exiliados fueron presionados para regresar a España. Quienes no lo hicieron, se alistaron o fueron obligados a alistarse en el ejército. Yo me encasé a la compañía, 27 compañías de trabajadores españoles. Voluntario. O te marchaba en la regió, te marcaba en la regió o en las compañías de trabajo. Yo me marqué a las 27 compañías de trabajadores españoles. Entonces me mandaron a la línea de machinó, a hacer fortificación allí. Los alemanes, por la línea de machinó no podían pasar. Hicieron la vuelta por la Bélgica y nos cogieron por detrás. No convirtieron nada, los franceses no convirtieron nada. Se perdieron, ya lo hicieron y se perdieron todo. Allí daban que soldados, de un lado uno por su lado, como que era un... Cada uno corría como quería y los franceses, los dirigentes, se perdieron todo. No hubo combate ninguno, ninguno. Allí nos hicieron presionados los alemanes. Un año juntos hemos estado presionados de guerra como soldados, como soldados franceses. Ahí no estaban muy mal, nos daban el rancho como los franceses, igual, igual. Comíamos como ellos, como los soldados, éramos soldados. Como recuerda Paco, inicialmente fueron tratados como prisioneros de guerra, al igual que los soldados franceses y británicos. Sin embargo, el gobierno franquista y el alemán decidieron que el destino de los españoles debía ser el exterminio. Eso es lo que estamos. Antes de ir a Mataduce, nos interrogaron a todos. Nos preguntaron, ¿dónde has nacido? Pues yo he nacido en Murcia. ¿En Murcia dónde está? Se creía que era un país de Francia. En Murcia está en España. ¿Español vale? A decir, en el estillo, todos los españoles, poco a poco, y luego los mataron a Mataduce. Nos matieron en un vagón que estaba en un vagón de mercancía, que estaba marcado 48 caballos, 40 hombres. Y dentro del vagón estaba metiendo, a lo mejor, 200. Un atinente en medio del vagón. Ahí me daba, cagaba allí. Y tengo tres días y tres noches con el tren, pues ahí hasta Mataduce. Con los instalados, hasta la mina saltaba por todos los meados. Cinco meses y me ven nada allí. Terrible aquello. Hasta que nos llegamos a Mataduce. Llegamos a la estación a media noche, no sé. Y ahí estuvo una hora el tren parado, hasta que por la mañana temprano bajaron los soldados. Empezaron a ver puertas. Ah, pues ya están abriendo puertas, decíamos nosotros. Hasta que llegábamos nosotros. Y nos entraron dentro y nos tiraban como sacos de patatas a la calle. ¡Bum! Acude para atrás, acude Pío Escudiano, fuera. Y nos formaron de allí, de la estación, hasta que subimos a pie hasta el campo. Nos daban con la culata de los fusiles para que el Dara lo podíamos andar. Cargaba con los sacos de esa cosa, no podíamos andar. Con la culata, a patar el culo y con la culata del fusil nos pegaba hasta que lleguemos al campo. Cuando lleguemos al campo, vivimos la gente con el traje de raya. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hasta que nos metieron en la plaza de Apel, la vista de trampa de la... Y ahí nos dejaron el cuero. Nos dieron una especie de bombada, la cabeza y portolata, que quedó pelada completamente, ¿sabes? Y nosotros nos dieron el traje de raya y el número que tengo yo. Allí estábamos muy asustados y pasaban jóvenes que los llevaban atados y los mataban allí al lado. ¡Pum! ¡Pum! Los mataron delante de nosotros allí, ¡pum! Los mataron y nosotros, ¿esto qué es? Estábamos asustados. Los mataban, el preso que traía atado y allí al lado los mataban. ¡Pum! ¡Pum! Y cuando venía la expedición de judíos, que venía la gente con gente bien, con maletes, no se vean, no lo extraían. Dos horas después nos quedaba uno. A Palo Limpio, que hoy, lo mataban enseguida. A los judíos no lo guardaban, ¿eh? A los judíos no lo guardaban, a Palo Limpio. A Palo y a las almas de gas, ¿vale? Para entrar a Matauce estaba escrito allí, tú que entras por esta puerta, se darás por la simenea. Estaba escrito ahí, la entrada a Matauce. Siempre volvía cálmelo, siempre volvía cálmelo, ¿sabes? Siempre, siempre. Día y no se nos paraban, no llegaban a quemarlo. Lo apilaban allí y le metían una especie de cloruro para que lo le diera, porque no llegaba a quemar todo lo que se volvía. Por la mañana nos daban un café, y luego el café era una especie de coserubia allí, y luego nos daban un litro de sombra al mediodía, que era las pilas de las patatas, cosas, no tenía frutas ninguno. Y a la noche nos daban pa cuadrado, que eran aquellos pares, pa 20. Comprábamos una chica cada uno, o bien un pedazo de salchichón, o un pedazo de margarina casi, bueno, que nos daban, todos los días igual. Que no podías, se moría. Te ponían malo, que no podías andar, y te metían a la salva de gas. Te llevaban a la enfermería y de allí, dale, te mataban. El enfermo a morir, no te salvaban. Yo no he visto ninguno que estaba enfermo que se haya salvado. Lo llevaban a la enfermería y de allí lo liquidaba, lo hacía una rendición o algo así, y luego, si no, a la salva de gas. Balmalla era una persona que lo vi pocas veces, pero cuando lo vi, se miraba por allí, y sangre se cuajaba. Nada más que de verlo, que era un carácter de bandido, el tío aquel día. Balmalla, muy malo, más malo que la peste, Balmalla. Balmalla, muy malo, más malo, más malo, más malo. Llegaban del trabajo y te metían en el estuve, en el estuve aquello, y estaban los capos, así ya, pegar palos allí, acostarse, pegar la luz, y siempre ojalá y no dormían tal vez una segunda. Y para dormir, los portaban uno contra el otro porque estaban llenos, uno contra el otro, y luego te acostaban uno para ir ahí dormiendo. Los pies de otro no tenían tu cara, y la tuya estaba en la cara de otro, no dormían, no descansaban de no ser una segunda. Hoy, pejo y chincha, había todo eso que tú quieras, chincha, a montones. Hoy, por eso desinfetaron el campo, que lo llevaron allí al garaje, los días del cuero estuvimos allí, para las fotos ahí. Estuvimos de la mañana temprano hasta la noche, el cuero estaba allí, hasta que desinfetaron el campo. Ante tanto horror, el único camino para sobrevivir era no pensar en nada, ni en las atrocidades que contemplaban cada día, ni siquiera en la familia, ya que ello podía conducir a la melancolía y, por tanto, a la muerte. Yo, como no tenía nadie, no pensaba en nada, en las que se podía comer algo por allí, pero el que tenía familia era muy duro para pasarla, ¿sabes? Pensaba en su hijo y su mujer, pues no vivía. Yo nada más que pensaba si había algo para comer, a comer y a trabajar, que no me vieran. Primeramente, cuando salíamos para el trabajo, siempre pensaba ni ponerme en la orilla, ni ponerme delante, ni ponerme detrás, siempre en medio, porque si ponía en la orilla se cobraba, ¿sabes? Siempre llevaba un culatazo de fusil o una patada en el culo, algo. Siempre con cuidado, con mucha vista, en todo, en todo, en todo, porque por menos que te equivocabas, ahí lo pagabas, ¿sabes? Lo pagabas con la vida, ¿sabes? Que no te vieran, que no te... Si te metías contigo no te escapabas, pues si te sumabas por algo, era muy duro. Yo te digo siempre, o bien el medio, ni delante, ni en la orilla, ni detrás. Siempre el medio es imposible. Y como todos queríamos coger la buena plaza, era muy duro para coger la buena, ¿sabes? Los campos eran terribles. Esos niños que mataban a la gente y pegaban, los campos, porque cuando entrabas en el campo, los soldados se quedaban fuera. Dentro del campo, mandaban los campos. La mayoría eran extranjeros, poloneses, checos, gitanos. Estuvo varias veces al borde de la muerte, pero la fortuna siempre le sonrió. Especialmente cuando fue seleccionado para trabajar en el exterior a las órdenes de un capo valenciano llamado César Orquín, cuyo grupo sería conocido entre los españoles como el Comando César. Después del trabajo, yo me acuerdo, en los últimos días, para subir al campo, me tenía que agarrar a los amigos, para que me ayudaran, ya no podía andar. Estaba muy agotado, estaba ya, no podía más. Después del trabajo, me asenté ayer en una piedra allí, una amiga hablando allí, y vino un amigo que venía de otra barraca y le dice, Paco, el jefe de tu barraca está tomando nombre, para salir. Hoy, fui corriendo y alrededor de había 200 personas, quería, márcame, márcame, y yo me puse delante y me marcó mi número. Y al día siguiente salía, ahí me salvé. Si no hubiera estado yo, dos o tres días más, pasaba yo también, no podía más, ya estaba agotado completamente. Ahí me salvé. Pedía a 25 personas. El trabajo era el mismo. Solamente de noche descansabas, con Celsa descansabas, porque te metían en la barraca y cerraban. Y dormías. Ahorita no me ponía. Para el matón, ni de día ni de noche dormías. Trabajaba siempre, siempre. Trabajando y de noche no te descansabas. Pero a mí tuve suerte que allí, en el comando de Celsa, después del trabajo, a veces había que pelar patatas. Y yo a la cocina, si hacía falta, te ayudaba a pelar las patatas, y luego te daba una camela de más. Pero eso era muy raro, pero de vez en cuando yo lo procesaba. A veces había falta, me pelaba patatas y me daba una camela de más. Pero eso no era todos los días, de vez en cuando. Y eso era una camela más por semana, porque era mucho para agarrar. Una vez cogí un nabo, pasábamos delante de la cocinera y me habían descargado los nabos. El nabo todo redondo, así, lo cogí y lo metían de dormir allí. Pero luego pasaron la revista y lo vieron. Esto fue en el comando de Celsa, ¿sabes? Y cuando salí de allí con el nabo en la mano, me llamó el jefe, que era Celsa, y me dijo, mira lo que ha hecho. Me dijo esto, me pegó dos mofetas y me puso contra el muro allí. Allí estuve cuatro o cinco horas, y me puso contra la pared, la cabeza. Me castigo con eso, Celsa. En el comando César, Paco fue testigo de la fuga de tres españoles. Pues me acuerdo aquella noche que entramos en la barraca, porque a las siete o las ocho nos cerraba, y después vinieron chillando, ya sale el capa 3, ya sale el capa 3. Y nos sacaron fuera a la plaza de Apel, toda la noche, asustados. Empezaron los fogos que nos tiraban allí, y nosotros los uuuh, y la sirena, uuuh, uuuh, otra noche. ¿Qué pasa aquí? Está en el capa 3. Y tuvimos otra noche acostado en la plaza de Apel, así, y del río de la cintena nos piraban con la metralleta y nos tiraban. Y nos cogieron después, meses después. Los tres fugados tuvieron suerte y no fueron fusilados, aunque uno de ellos murió por el duro castigo al que fue sometido. Paco logró llegar con vida hasta el día de la liberación. Salimos del campo donde estaban porque llegaron los americanos. Y empezamos a andar por la carretera para ir a Matauce. Y a cabo de los días, dos noches que andamos, en una vuelta de la montaña nos encontramos un tanque americano. Y ahí nos liberaron. Si hubiera visto, nos abrazábamos, nos comíamos entre nosotros allí de alegría. Y llegamos a un pueblo que estaba cerca de ahí, de liberado. Y entramos a una fábrica de muebles, de ropa, y allí tienen mi ropa, la tienen todas, me metí, me metí, me metí pantalones, que también los trajeran en la gardana, mi saqueta, mi pataña, me metí de civil, más contento que un asco, pero todo me iba grande, me pesaba 35 kilos. Cogí un saco, yo y otro amigo, de azúcar. A algunos lados nos la comían, nos llenamos los mochos, trajeron la azúcar de esa que te cogí allí, ¿verdad? Pero cien kilos pensaban que el saco lo cogí, pero a la porción yo nos iba a comer azúcar, como luego. Los trenes estaban todos rotos, pues nos metieron en los camiones americanos, nos llevaron hasta donde circulamos los trenes. Allí nos metieron en los vagones para entrar a París. Lleguemos a París, creo, cuatro días después de estar en el tren, la banda de música, a la hotel Autesia, el mejor hotel de París. Oye, tenía toda la comida que queríamos, venían las muchachas con la bandeja llena de bocadillos y eso. Toma, no puedo más, no puedo. Y en la calle hay mucha gente así, buscando a sus maridos, a sus novios, muertos de hambre. Yo me llenaba, con los otros también, los bolsillos llenos de bocadillos, salía afuera, toma, toma. La mujer, oh, más contenta. Entraba también, otra vez me llenó los bolsillos para darlo a los otros. Y los otros no tenían más hambre ya. Traicionado por los aliados que permitieron a Franco permanecer en el poder, el murciano deseaba tanto volver a España que lo hubiera hecho, de no ser porque su madre le advirtió a tiempo de que los franquistas le esperaban en su ciudad para fusilarle. Yo quería volver a España y no podíamos porque estaba Franco. Escribía a mi madre y decía, voy a volver otra vez en el Marcapa ahí. Y días después mi madre me escribió. Me dice, Paco, dices que vas a venir, pero tu hermana se ha hecho ya grande y tendrás que dormir con el papá. Me dijo que mi padre estaba muerto cuando yo era pequeño y ahí comprendí que me iban a fusilar como fusilar a los mis amigos. Entonces fui y me borré para que no me mataran. Cada vez más cerca de cumplir un siglo de vida, Paco mira el futuro con pocas esperanzas, preocupado por el crecimiento de la extrema derecha en Europa y especialmente en Francia y por el desinterés de los jóvenes. No quieren ver la foto porque se ponen mal en el que hacer solo ver. Le hablan de deportados. ¿Qué es eso? ¿No se acuerdan? ¿Eh? Mucho. Aquí en Francia. Ahora está el centro. Va a estar un partido aquí en Francia que se llama el partido Lopé. Es fascista. A mí me da angustia. Me da angustia era mejor de ir con mal a Lopé. Lopé. Este es un fascista en la revolución de la guerra de Argelia como jefe. Y va a estar muchos judíos, muchos árabes en Argelia. Lopé. Fascista. Peor que Franco todavía, ¿eh? O peor no, porque no es peor. Ahora no me arrepiento, pero he luchado por nada. Porque lo que veo ahora es para qué tanta lucha, tantos muertos en España. ¿Para qué? Siempre igual. La guerra de Argelia muerto de miedo y helada de frío, teníamos todo el día más malo, qué hora más mala, hijo. Ahora me da más miedo que yo estuve allí, cuando pienso dónde he estado, a la noche me pasa la noche sin dormir, me empiezo a sudar que me pasa, me despierto que estoy yo con matauce, me da miedo ahora que yo estaba allí. Al igual que los otros 9.000 deportados españoles, el viaje de Paco Griegues hacia Matausen comenzó en España, en su caso, en su querida tierra murciana. Un golpe de estado de Franco, y todos los amigos queríamos defender la república, y me fui voluntario, que tenía 17 años y medio, me fui voluntario a la guerra. Exactamente, el castigo que le aplicaban los SS iba desde una brutal paliza hasta la más cruel de las ejecuciones. La muerte rondó a este murciano durante los cuatro años que pasó en Matausen, y aún hoy le sigue acechando cuando cae la noche. Jóvenes que lo llevaban natados, y lo mataban allí al lado. Pum, pum, lo mataron delante de nosotros. Pum, lo mataron y no sé qué es esto que es, estábamos asustados. La sangre no circulaba en nuestras venas, el miedo que nos daba. Vea, aquí está el número de matrimonio que tenía Matausen. Esto no se olvida nunca, ¿eh? No, no, 40 o 51. Fui a Fonse, a Fonse. 70 años después de recuperar la libertad, Francisco Griegues, Paco, no ha podido olvidar cómo se pronunciaba en alemán su número de prisionero. De no hacer lo correcto. En el Ebre y en el Jarama. Tenían cortado la carretera de Valencia y tenían que pasar por el Jarama, ¿sabes? Y ahí estuvo yo, unos combates terribles, cerca de Aranjuez, ¿eh? Otra vez que avanzaban los zancos, los dos retiramos. De Tarragona a la frontera, a Perpiñán. Y allí nos cogieron en la fralla de Xatipé. Muy malo, nos moríamos de hambre allí en los campos. Entramos a la calle, a la...